Mis amigas, mis amigos, el presidente Donald Trump prohibió la entrada a Estados Unidos de personas de siete países, la mayoría musulmanes. Por esto y otras decisiones polémicas, ha recibido aún más críticas negativas. Pero lo esperanzador es que algunos funcionarios y autoridades se han negado a obedecer estas órdenes. Es por eso que, para que conozcas más, Top 6 presenta Trump. Funcionarios y autoridades se niegan a cumplir sus órdenes. 6. El presidente de Estados Unidos despidió a la fiscal general en funciones, Sally Yates. Trump firmó una orden ejecutiva en la que prohibía la entrada a Estados Unidos de ciudadanos provenientes de Irán, Irak, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Yemen. Sally Yates, quien había sido nombrada bajo la presidencia de Barack Obama, ordenó a los abogados del Departamento de Justicia que no hicieran cumplir la orden ejecutiva del presidente. En una carta, Yates había dicho que no estaba convencida de que la orden del presidente fuera lícita. Pero horas más tarde, la Casa Blanca dijo que Yates había traicionado al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir una orden legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos. Y el presidente Trump despidió a Yates. 5. Mark Zuckerberg y su publicación contra la postura de Trump. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, la red social más grande del mundo, realizó una publicación donde se manifestó en contra de la postura que ha tomado el presidente Donald Trump con respecto a la inmigración y su ataque a la comunidad musulmana. El joven y exitoso empresario destacó la importancia y compromiso que debe tener este país con los inmigrantes, especialmente con los llamados soñadores, que hoy se encuentran bajo el programa de acción diferida DACA. También incluye en su relato a su esposa Priscila, cuyos padres fueron refugiados de China y Vietnam. El país se encuentra conmocionado por las acciones que ha llevado a cabo el gobierno al prohibirle el ingreso a los Estados Unidos a personas de siete países. Y el mensaje de Mark Zuckerberg llegó en un momento difícil para millones de familias que se han visto afectadas por estas medidas. 4. El jefe de policía y su departamento se negaron a cumplir las órdenes de Trump. El jefe de policía de Los Ángeles, Charlie Beck, rompió el silencio en una entrevista realizada por la cadena de noticias de Los Ángeles Times, en la que afirmó que ni él ni su departamento cumplirán las órdenes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de ayudar al gobierno federal a detener y deportar a los inmigrantes indocumentados. Para Beck, el trabajo de la policía de Los Ángeles no se trata de cumplir funciones de policía de inmigración, sino más bien de proteger y cuidar a todos los ciudadanos, por lo que afirmó que ser policía de inmigración no es su trabajo y no será el trabajo de su departamento. Charlie Beck explicó que él no podría deportar a 500 mil indocumentados y alegó que, en su experiencia, criminalizar a los residentes solo pone más peligrosa a la comunidad. Cuando una población le teme a cualquier interacción con la policía, entonces se convierte en presas de depredadores que los extorsionan, sabiendo que su mayor miedo es tener un encuentro policial. 3. Barack Obama rompió el silencio ante las manifestaciones y protestas Tras solo unos días de dejarle la presidencia a Donald Trump, Barack Obama rompió el silencio. Lo hizo para pronunciarse en contra de la nueva política de Trump que veta la entrada de ciudadanos de siete países, donde la fe musulmana es mayoritaria, una decisión que ha traído una oleada de críticas. A través de un portavoz, Obama dijo que está fundamentalmente en desacuerdo con la noción de discriminar a los individuos por su fe o religión. La medida, interpretada por sus críticos como una prohibición de entrada a musulmanes, desató protestas en varias ciudades estadounidenses. Ante esas manifestaciones, la oficina de Obama dijo que el expresidente se siente alentado por el nivel de participación que han tenido las protestas. 2. Secretarios de justicia desafían jurídicamente la orden de Trump. Los secretarios de justicia de 16 estados de USA han anunciado que desafiarán jurídicamente la orden ejecutiva de Trump al considerarla inconstitucional. También un grupo de diplomáticos estadounidenses está por emitir un comunicado en el que alertan de que las relaciones con los países musulmanes se volverán ásperas con esta medida y prevén un alejamiento de los países que colaboran con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. 1. Paul Krugman piensa que la decisión de Trump de subir los aranceles es ignorante e irresponsable. El premio Nobel de Economía Paul Krugman ha despedazado la política económica proteccionista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su decisión de sufragar el costo del muro, aumentando un 20% los aranceles a los productos mexicanos. Para el prestigioso economista, el anuncio muestra la ignorancia y la incompetencia de la administración del nuevo presidente estadounidense. Krugman remata su reflexión preguntándose ¿Cómo vamos a sobrevivir a cuatro años así? Y califica a los miembros del equipo de Trump de niños mimados jugando con armas cargadas. Cuéntanos, ¿qué piensas sobre todo esto? Esperamos tus comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Historias Reales. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video las costumbres sexuales prehispánicas que horrorizaron a la moral cristiana. Ana Padilla, Andrés Martínez, Valeria Olmos, Valeria Cantillo, Corazón Azul y Oro, Margarita Tulipán de Guatemala, Zamba Alejandra, Armando Domínguez, Valeria M, Moisés Posadas, Leonor Blanco Castillo, Alejandra Peña, José David Bluestar, manda saludos a su novia Laura Camargo que la ama. Marisela Hernández 1-8, Violeta Amanecer, Mariali Eres, Johnny Valentini, Diego Enríquez, Carlos Álvarez Ortega, Lalo Félix y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!